Desde la soledad se acarician las sombras, se entretejen las redes, se asesinan las ganas. Soledad desnuda, soledad tan llena de mí, compañera fiel de mis ojos, de mis manos, de mi pluma. Soledad que me quemas, que me excitas, que arañas la realidad. Desde tus brazos todo es libertad, desde tus ojos todo es fantasía. Quédate en mi sombra, en el asiento desocupado de todos los lugares, en los viajes, en los regresos, en los espejos. Rózame los labios, apaga la luz, recuéstate de lado y descansa en mis silencios. Es hora de morir. Rózame los labios, apaga la luz, recuéstate de lado y descansa en mis silencios. Rózame los labios, apaga la luz, recuéstate de lado y descansa en mis silencios. Rózame los labios, apaga la luz, recuéstate de lado y descansa en mis silencios.